Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él sólo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos, dice Polín. Oíme, mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Mira, ah, mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una. Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atentí, ojo, atentí que la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿El 22? Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordijito, qué es lo que se viene. ¿Sabés lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. Dos millones que harán ruido, claro, no van a marchar por la calle con pasos de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es el pueblo mismo. Dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado, compren víveres. No salgan a la calle, che, atente, que no falte comida. Oh, vos me oís, che. ¿Pero qué? ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? ¿Es la guerra? Y no, no es la guerra, mordiquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario, es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A millones y millones, sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es sólo porque... porque sí. ¿Y me la vas a contar? Y no, a mí no me la contar. Dame la espalda, si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente, fumá tu cigarrillo, envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mírate las uñas. Hace lo que quiera, pero... oíme a mí, y si no, a ellos, a los dos millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como se oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una agachada. Una agachada. Y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. Sí, yo, y yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar, el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento, sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso, por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice, psh, de peligro, las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Es sonso. Ya te dije lo que se viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear, sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendes, mordijito? Y a mí, a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. Y no, a mí no me la vas a contar. Hasta mañana, sí. Hasta mañana.